Empezamos con la sopa de letras 01, donde tenemos nuevas palabras. La primera es la palabra gen. Vamos a buscar la palabra gen. Vamos a buscar la palabra gen en la imagen. La segunda en la lista es tapa. Vamos a buscar la palabra tapa. La tercera en la lista es oficina. Vamos a buscar la palabra oficina. La número cuatro en la lista es seco. Vamos por ella. La número cinco es ámbito. La número seis que vamos a buscar. Y después la número siete que no corresponde buscar es falso. La que sigue es julio. Y por último, por último, por último, por último, vamos a buscar la palabra sí. Ve por ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!